muy buenas mi gente de youtube antes de iniciar con este fantástico vídeo vayan y visiten a mi amigo angel art donde él siempre está dibujando en tradicional en digital muchas veces haciendo celebridades en digital y otras haciendo retos en tradicional díganle que van de mi parte no olviden suscribirse a su canal que está a punto de llegar a los mil suscriptores ahora sí ahora sí y como dice luisito comunica vamos a crear nuestro propio original character o personaje original en español estoy súper emocionado porque vamos a hacer nuestro primer personaje original así que por votaciones de ustedes va a ser una mujer va a ser de 15 a 18 años de edad voy a poner siempre los comentarios las sugerencias de ustedes en la pantalla para que vean de quién fue la idea o de quiénes fueron las ideas así que vamos con esto al mismo tiempo iré explicando algunos detalles de cómo dibujar cuerpo anime y si por decisiones de ustedes será una chica estilo anime la idea la dio sara díaz que aquí arriba estoy poniendo su nombre así que vamos a explicar algunos detalles de cómo dibujar el cuerpo femenino como pueden ver es utilizó una especie de triángulos para colocar lo que es el torso y lo que es la parte inferior o sea la pelvis muy importante tener algunos conocimientos básicos de anatomía para tu crear tus propios personajes estas figuras que he creado nos ayudarán a colocar los elementos del cuerpo de nuestra personaje que por cierto quiero que abajo en los comentarios me digan sugerencias para nombres y el nombre que más se repita o lo que más sean interesante yo lo voy a poner en votación para que ustedes decidan cuál será el nombre de nuestra personaje que hasta ahora no tiene nombre así que piensa en un nombre y comenta abajo vamos a dibujar ahora lo que son las clavículas las clavículas son muy importante al momento de tu hacer un cuerpo porque la clavícula nos sirven para las dos cosas nos indica la forma del cuello los dos músculos del cuello y lo que son los trapecios o sea que al momento de tu dibujar presta bastante atención a lo que es la clavícula o las clavículas del personaje para que tengas una idea aparte de eso nos indica de dónde y cómo será la forma de los pectorales en este caso del pecho de la chica que como dijo miguel él quiere que tenga unos buenos atributos muy bien un detalle al momento de dibujar los pechos femeninos es que son como una burbuja llena de agua o una vejiga llena de agua nunca los dibujen como si fuera una bola porque no es así es una acumulación de líquido de grasa así que tengan ese detalle súper pendiente aquí le voy a hacer una corrección del brazo quise hacer un poquito más gordito para que tenga similitud con el otro brazo y al mismo tiempo aprovechar para pedirles una excusa por no haber estado subiendo contenido era que mi cargador se había dañado bueno como se pueden dar cuenta aquí el seno parece una bola de agua que es lo que se necesita y esa parte de abajo es como una acumulación de grasa ahora vamos a hacer lo que son los ojos de nuestro personaje que no tiene nombre hasta aún y la distancia es de un ojo entre ambos ojos ahora suri y la mar y quieren que el personaje sea kawaii y ahora que leo suri suri y sarah serán familia ambas son días y si sé que el vídeo será algo largo pero quiero hacer muchas cosas en este vídeo y explicar muchas cosas y es nuestro personaje creado así que nos vamos a tomar el tiempo para hablar mucho así que vamos a hacerle las quejas a este personaje y ahora vamos con el cabello muchos estaban comentando que fuera corto que fuera estilo afro pero lo que más se repitió fue que sea cabello largo así que vamos a hacer un cabello largo y aquí arriba voy a poner las personas que comentaron del cabello largo que fue jimena stephanie y dave o david que fuera de pelo largo así que vamos a hacerle pelo largo y mucho pelo cabello cabello y ahora vamos con lo que es la ropa cristian torres dijo que el poloche fuera ancho o súper gordito el poloche y rosy me dijo que fuera un short por cierto rosy es mi novia así que gracias por apoyarme bien ahora estamos dibujando el short nuestro amigo ya el art quiere que tenga una espada así que vamos a hacerle la espada hubiera muchas personas que dieron sus ideas y no quiero que piensen que no la tome en cuenta lo que pasa es que de verdad eran muchas ideas y no podía tomarlas todas porque si no íbamos a hacer una sancocho una cosa rara en este personaje así que tuve que descartar algunas pero hice todo lo posible por complacerlos a ustedes aquí me di cuenta que la posición del brazo no era correcta así que lo modifique y lo pueden ver en cámara real o sea en tiempo real y una vez hecho esto vamos a borrar el grafito muy bien una vez borrado el grafito con un lápiz de una graduación más fuerte vamos a definir y animation v quiere que sea misteriosa por cierto animation v quiero que te comuniques conmigo en mi instagram así que mi instagram está abajo en los primeros comentarios y en el vídeo bueno una vez dicho esto aquí está el resultado ya con un poquito más de fuerza con el grafito como pueden ver está un poquito sucio así que lo voy a limpiar nuevamente con la goma mal y hable porque hago porque voy a hacer esto siempre al momento de bueno vamos a borrar dos horas después pues como le comentaba suelo hacer esto porque cuando tú haces las líneas con tinta y no has borrado el grafito después de hacer las líneas suele es borrar y cuando eso pasa la tinta se coge o pierde oscuridad y a mí no me gusta eso en lo personal y prefiero borrar antes de hacer las líneas de tinta porque en lo personal me encanta bastante hacer el liner de los dibujos de verdad y ahora vamos con el color que como siempre digo los colores que utilizo es un tono oscuro un tono intermedio y un tono claro aparte de eso suelo agregarle color blanco o algún color de luz en este caso vamos a utilizar el blanco y no tienen mucha ciencia eso es todo este es el tono intermedio como pueden ver lo voy a aplicar a continuación algo interesante y que estoy súper contento es que mi hermana me compró tres copic sea o tono piel que quiero de verdad quiero utilizarlo en los próximos vídeos y espero que me lleguen a tiempo pero ya saben con las condiciones actuales que está pasando por dicha pandemia los vuelos están un poquito lento así que espero que me lleguen en esta semana para yo mostrárselos a ustedes y hacer un pequeño dibujo kawaii chibi así que espero que lleguen pronto y como siempre estoy utilizando los ojuju markers que son súper bueno una marca económica que voy a dedicar otro vídeo aparte hablando de ellos su pro y su contra para ver si quieren comprarlo las ventajas y obviamente sus desventajas para ser honesto con ustedes pero como todo artista dice o todo youtuber dice los materiales no hacen al artista y es verdad no hacen el artista así que la práctica constante va a hacer que tú mejores ya sea dibujando quiero que presten atención aquí estoy pasando el tono oscuro sí sé que hice una pausa estaba diciendo algo y ahora se hacen otros pero eso es importante y ahora estoy pasando el tono intermedio quiero que vean cómo estoy borrando las líneas del tono oscuro con el tono intermedio y presten atención a ese detalle esta es la ventaja de los marcadores a base de alcohol que otros marcadores a base de agua no tienen dicha ventaja bueno con los ojos santiago me dijo que fuera de diferente color roberto me dijo que fuera azul y y daniel nos dijo que fueran color naranja así que no lo son azul y el otro color naranja bueno ahora sí continuando con lo que yo le estaba diciendo de que los materiales no hacen al artista es cierto los materiales no hacen al artista la práctica constante hace al artista o podemos decir que el artista hacia los materiales obviamente no voy a ser hipócrita con ustedes algunos materiales ayudan un coño de verdad que sí pero la práctica constante es la mejor forma de aprender a dibujar muchas personas me preguntan rolando cómo puedo aprender a dibujar pues dibujando practicando día tras día quiero yo personalmente poner mi reto que es dibujar por un mes todos los días así que voy a hacer una especie de vídeo haciendo un tour por una libreta que compre para mostrarle todo mi avance en 30 días así que ese vídeo viene pronto con dios mediante así que suscríbete al canal activa la campanita para que youtube te informe cuando yo esté subiendo vídeo y aquí orlan y manuela me pidieron que el cabello fuera de color rojo así que el cabello va a ser de color amarillo mentira va a ser de color rojo lo que pasa es que vamos a utilizar el tono amarillo como base y si has llegado hasta esta parte del vídeo quiero decirte que gracias por tu apoyo por tu colaboración de verdad me siento muy contento que tú que estás mirando ese vídeo esté aquí en mi canal y es por ustedes los suscriptores que estoy haciendo esto muchas veces me siento perezoso no lo voy a negar soy una persona pero por ustedes es que aún sigo adelante y me motivó muchísimo al leer sus comentarios de verdad muchas gracias por su apoyo los quiero mucho algo interesante fue que no me dieron las ideas no me dijeron que yo creo que sea de este color algunas cosas y que yo me tomé la libertad de hacer la espada o la katana porque literal parece una katana y me la robé del anime de que me hizo un ojo ya iba así que por favor no digan nada y si es de ese anime tomé algunas referencias por cierto para tu crear un personaje tienes que ver muchas referencias me pasé días viendo ropa viendo tipo de cabello viendo ojos diferentes aprendiendo de anatomía pero fue muy muy interesante y me gustó bastante así que por favor en los comentarios escriban el nombre que quieren para esta personaje anime femenina o que ya se dieron cuenta que es femenina pero bueno y que tiene unos increíbles abdominales abdominales bueno aquí vamos a hacerle las lucecitas que esto es de verdad lo que le da vida al personaje así que es muy importante hacerle esos brillos en los ojos en el cabello al momento de tu colorear suelta tu imaginación y que sea lo que dios quiera señores y este es después de 15 minutos aunque el vídeo dura como 15 o 17 minutos pero yo dure muchísimo dibujando y este es el resultado final de nuestro o sea nuestro primer jugado nuestro primer dibujo original de nosotros así que comenta abajo el nombre que quieres para este personaje y no olvides los saludos vienen a continuación y 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 ahora vamos con los saludos saludos para jam molina evelyn uchiha usumaki jam pierro gt sofia cartagena winder soto sara díaz josué barrento mili art 14 ángel camilo camille rogers bgr erika yuridia alexet 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 y hasta el próximo vídeo fue un poquito complicado alexet bueno y estos son los saludos de este vídeo así que regálame un fuerte like y hasta el próximo vídeo y y y y y y